con nosotros aquí en Telediario Vespertino en este lunes, espero que esté iniciando la semana de la mejor manera, bien informado y para ello hay que estar atentos a las condiciones que nos esperan en los próximos días, sobre todo por este temporal de lluvia que ya ha generado algunos estragos en nuestra ciudad y hay que continuar con las recomendaciones importantes, cargar con un paraguas, manejar con precaución debido a los encharcamientos e inundaciones y es que tenemos un sistema, una onda tropical que prevalece al sur del territorio mexicano y mantiene este temporal de lluvia, incluso torrencial en la península de Yucatán, 29 grados en la Perla Tapatía, son las 2 de la tarde con 30 minutos, es la temperatura máxima que se prevé para este lunes, para mañana martes también, a pesar de ello el potencial de lluvia está en un 60%, estos chubascos, actividad eléctrica y rachas de viento sostenido que pueden superar los 60 kilómetros por hora y generar caída de árboles, estructuras, así que mucha precaución también con actividades al aire libre. Martes, miércoles y jueves, mañanas frescas, 17 grados para iniciar y la temperatura comienza a bajar, un ambiente más templado a partir del miércoles, mitad de semana, donde estaremos entre 27, 29 grados, la lluvia con mayor fuerza para jueves, viernes y sábado, así que tómelo a consideración en su agenda para los próximos días, hay que cargar con un paraguas y aprovechar estos lapsos de tiempo con un ambiente más caluroso, con el cielo soleado, al menos hoy lunes y mañana martes, por si tiene algún pendiente que realizar. En el resto de nuestra entidad, la lluvia sigue a la orden del día, todavía no termina este temporal de precipitaciones y prueba de ello, Colima, Ciudad Guzmán, Depatitlán, Lagos de Moreno, León y Aguascalientes, no hay más que destacar, la temperatura muy similar, si acaso cambia 2, 3 grados, en Colima, 33 la máxima, un ambiente muy caluroso con mucho flujo de humedad, que hace que la sensación térmica sea mayor, así que también hay que hidratarnos constantemente. En Puerto Vallarta, 31 grados para este lunes, el cielo nublado con el potencial de lluvia hasta en un 60% de estos chubascos de manera ecuacional, actividad de lag eléctrica, mar agitado, elevado oleaje para que tenga mucha precaución y se mantenga al tanto de las recomendaciones de protección civil. Hasta aquí llegamos con este reporte, que siga teniendo un excelente lunes, diviértase mucho, cuídese, cargue con un paraguas y quédese con nosotras, que nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Vespertino.